Para mí yo creo que lo que les pasó a ustedes de esta crisis, y les pasó a ustedes porque no nada más les pasó a Adrián, les pasó a todos ustedes. Es mucho más fácil sobrellevarla cuando construyes un equipo de amigos como el que tienen. Claro, güey. Que hombro a hombro nadie se bajó del barco, nadie se culió. Porque aquí es donde mucha gente pensando en uno mismo, a veces se puede llegar a bajar, güey. ¿Sí? Siempre hay gente que te puede dar mal los consejos o gente que te dice, aguas, cabrón. Eso siempre va a haber, güey. Siempre va a haber gente que te lo dice, a veces dices como que con mala vibra, y a veces te lo dicen como una vibra y ese es aún más gancho, güey. Es peligroso, claro. Porque te lo están diciendo por tu vida en gente que a veces te quiere y de que, oye, güey, pero aquí como... Y de que, güey, creo que es un... Como tal, es un momento crítico la crisis. Y te voy a decir, en el video que le pasaron, que salías tú, salían un chingo de raza, que pasó ese video que después me salió en redes, dije, es que, güey, esto es el verdadero remedio a una crisis. Sí. El mantenerse en la unión. Porque Adrián cuando vino aquí al podcast dijo, yo trabajo en equipos. Sí. Y yo siempre he hecho grupos de equipos para cada uno de mis proyectos y me he dedicado a formar alianzas, ¿no? Y ahí es donde se ven reflejadas. 100%. Y yo creo que si Adrián no hubiera tenido eso, ¿quién sabe cómo hubiera pasado la tormenta? Porque no es lo mismo pasarla. También acompañado. Y como dices tú, cerramos filas, güey. Sí. Y ese pedo para mí, yo me pongo chinito porque yo también tengo a mi entourage y aquí tengo a los de ellos de, güey, cuando hemos caído en alguna crisis, ese rapido es, cabrón. Sí, sé que vamos juntos, sí. Y es ride or die, güey. Y así sentí que fueron ustedes con Adrián. No, y cuando uno se cae, yo siento que me estoy cayendo este cabrón bien y me saca el lobo de este cabrón también y, güey, me toca. Y así nos mantenemos a flote, güey. Pero el ride or die, güey. Ride or die. Que muy rápido y furioso y se oye medio cursi. Más que de acuerdo, yo creo que eso también no quito mérito. Ni a mí, ni a Mole, ni al equipo. No, no, no. Pero lo que sí digo es, pero sí se lo doy a Adrián, güey. Porque no es casualidad que alguien tenga tan buenos amigos. O sea, y que todos hayamos respondido relativamente igual, güey. Ahí hay como un denominador, no somos nosotros, Adrián, güey. Entonces, esa parte de estar, de hacer equipo y de que la amistad va más allá de cualquier cosa que venga, yo creo que es crucial. En el caso del programa de tele, yo me acuerdo que para nosotros fue algo como muy grande cuando sucedió, como algo que no nos creíamos, ¿no? Y me acuerdo haberle dicho a Adrián, si esto sale bien, pero tú y yo nos peleamos, para mí va a haber salido mal, güey. Entonces, y ese programa, profesionalmente nos fue mal, güey. O sea, no, nos, o sea, nos exprimió muchísimo, pero Adrián y yo creo que salimos más amigos, es justo decirlo así. Entonces, si lo ves así, ese fue el éxito, güey. Entonces, creo que así es como va. Y para mí no, no es un, hasta decirle proyecto siento raro, no, no es un, o sea, bam, conversaciones, hermanos. Para mí es un, estoy con mi amigo, güey. Y esa es, güey. Yo, créeme que he repetido mucho, güey. Porque mucha gente me decía así como preocupada también de que, pero es que qué va a seguir y si se les cae, qué va. Y le decía, güey, pues es que broncas son otras, güey. Broncas es que hay algo de salud, güey. Broncas son otras, güey. Esto profesionalmente es un, puede ser un bachecito, puede ser acelerar, ni sabes, para adelante, ¿verdad? Pero broncas son otras, entonces no preocuparnos de esto, ¿no? Y creo que esa es la clave de su éxito, güey. Creo que van a voltear hacia atrás y, como dices tú, independientemente sean dos fechas, güey. Y ahí se ha quedado y aunque duela, porque claro que duele, el hecho de que sigan unidos y firmes es lo más importante. 100%. Y sí, chinga, no me quiero quedar sin decir esto, que así como digo, los problemas son otros. Yo cuando estuve en uno de esos otros, de los que sí son problemas, que era problema de salud, que era problema de cómo voy a salir de esto, en mi familia directa, ¿verdad? A mí, o sea, nunca se me va a olvidar, güey, que Adrián se acerca conmigo y me dice, güey, ¿cómo estás? ¿Cómo le vas a hacer, güey? ¿Cómo le vas a hacer de la ANA, güey? ¿Cómo le vas a hacer para...? ¿Hay seguro médico? ¿No hay? Y le digo, no, no hay. O sea, me dice, güey, yo conozco a alguien y tocamos los documentos y los sacamos piratas. O sea, no hubo que cometer ningún crimen. No, afortunadamente. Pero ese momento para mí fue bien fuerte, güey. Decirle, güey, con este güey va todas conmigo, güey. Si él me trató así a mí, güey, qué chingados que pensar de que, ay, no es que la casa de los famosos lejos, están pendejos. O sea, yo con este güey... A la culpa. Sí, güey, o sea, a lo que venga, muerte, cabrón. Entonces, sí es algo que también creo que vale la pena decirlo. Es algo que él mismo cosecha las amistades que él mismo sembró, güey. Gracias.